¿Cómo andan? Bien, muchas gracias realmente por esta comunicación. En el marco de la gira de Sergio Massa por Estados Unidos, que se está hablando y mucho, en ese marco me llamó la atención para bien, realmente ayer, no sé si fue ayer o fue en estos días que estuviste en Santa Fe, y dijiste que el gobierno va a destinar cada dólar a sostener el nivel de la actividad, la discusión política ya está, y así apuntan todas las medidas que estamos tomando para ordenar la macroeconomía. Algo realmente extremadamente distinto a lo que era el macrismo que recuerdo a la bicicleta financiera y a por lo que se tomaba deuda y donde se gastaba la plata. Bueno, si podés desarrollarnos un poco esta idea fuerza que dijiste en Santa Fe. Bueno, sí, como vos planteás, esta es una política que era la que tenía el gobierno anterior. Bueno, probablemente los planes que tenía el gobierno anterior, fue la crisis, la pandemia, luego la guerra. Pero el rumbo es absoluta. Es un modelo absolutamente ligado y que pone el eje en la producción y el empleo, a diferencia de otros modelos que ponen el eje en el endeudamiento y la especulación financiera. En ese sentido, bueno, a pesar de la profundidad de la crisis con la guerra y antes con la pandemia, el gobierno no dudó en plena crisis darnos, yo hoy hablo como industrial, darnos todo lo que estaba a su alcance para que pudiéramos pasar esa crisis. Se nos dio planchar las tarifas, se nos dieron las moratorias que pedíamos. Es más, se nos ayudó a pagar los sueldos, que eso jamás se había visto en la Argentina. Fue el rescate más grande que tengamos memoria del sector público al privado en una crisis de esa naturaleza. Bueno, gracias a eso pudimos tener la recuperación productiva, el 10,5% del año pasado, y este año acabamos de tener el primer semestre por el mayor nivel de actividad de los últimos ocho años, ¿no? Con una capacidad instalada, dicha por el INDEC, en el 70%, 69,4%, y tener 35, 40 mil pymes vivas que si no hubieran desaparecido. Así que después nos vino el problema de la guerra, que afectó terriblemente a la Argentina en dos temas claves, que es la canasta básica alimentaria y la energía. Esto nos quitó los dólares que habíamos conseguido con el saldo positivo de la balanza comercial del año pasado, y el de este, ¿no? El costo de la energía pasó de 8 dólares, el millón de BTU, que es como se mide el gas, a 60. Comprenderás el agujero que nos hizo. Pero bueno, lo que quería decirles en Santa Fe, a mis compañeros industriales, primero esto, ¿no? Una decisión política de un gobierno que ha decidido, y lo ha demostrado, que busca que no se destruyan empresas, les da la mano en la crisis, y por eso, bueno, también respondieron muy bien todos los sectores pymes durante estos años. Ahora estamos con un problema, por lo que te decía recién, de falta de dólares, que no es coyuntural, es estructural, perdón, no es estructural, es coyuntural, debido al aumento de la energía, debido a una brecha y una especulación muy fuerte que hubo para que la Argentina pegue una devaluación fuerte, tuvimos esos problemas, pero yo creo que a partir de este mes, esto empieza a disminuir el problema, porque la energía está consumiendo menos, por lo tanto, lo que yo dije en Santa Fe, cada dólar que hoy juntamos, lo vamos a destinar a que no se detenga el nivel de actividad. Mira, si hay crecimiento económico, el resto de los problemas los podemos ir resolviendo, pero si se nos cae el nivel de actividad, es imposible, ¿no? Vasco, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Muy bien. Y en eso, ¿cuál es el balance que hacen hasta ahora de la gira que está haciendo Sergio Massa por Estados Unidos, con tantas reuniones, tantos anuncios, cómo lo estás viendo? A ver, el plan de Sergio está relacionado con lo que anunció hace cuatro semanas, cuando le tocó asumir el ministerio, ¿no? Que la primera etapa era calmar las variables, estabilizar las variables económicas. En ese momento, como te dije, había un clima espantoso, de una... rumores que Argentina no iba a poder pagar su deuda pesos, por eso hablaban del reperfilamiento, diciendo que el dólar en 350 no tenía techo y llegaría a 400, el saber que estábamos sin reservas, por lo tanto, era mucho más vulnerable esta actitud, y que la Argentina iba a ir a una devaluación brusca, hubo una movida muy fuerte para forzarla. Bueno, lo que planteó Sergio, primero, ir despejando estas dudas, se llegó a un canje voluntario de la deuda, que fue muy exitoso, 80% de adhesión, entonces primero se despejó ese frente, después se fue por acumular las reservas, ahí hubo un acuerdo con el sector cerealero, de que adelantaran 5.000 millones en el transcurso de este mes, para que tengamos más firmeza en las reservas internacionales. Y después también era, y ahí eso tiene que ver con la gira, poder destrabar todas unas negociaciones que se tenían con los sectores financieros internacionales, que tenían créditos asignados a la Argentina, que se habían suspendido, y bueno, y así viajó, y bueno, se logró destrabar, no solamente destrabar, sino aumentar el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, y ahora se encuentra en Houston, que es un centro petrolero muy importante de Estados Unidos, para también analizar inversiones del sector. Ya en el sector mío, que es el sector industrial, se ha firmado, entre otros, un acuerdo con inversión, que ya se inicia, que se inicia además con 250 millones de dólares en Mar del Plata, para la producción y la exportación de derivados de la papa, con 90% destinado a la exportación, bueno, todo lo que hace es que vamos camino a salir definitivamente de este estrangulamiento externo, que significa la falta de dólares, y no el crédito internacional escaso. ¿Y cuál es la próxima etapa que se viene? ¿Qué nos espera después de toda esta salida y de salir por ahí de este problema coyuntural de dólares? El problema primero es consolidar esto, que ya Argentina tenga esa afluencia de dólares permanente. Acá en la emergencia salimos a cubrir, como bien te digo, la emergencia. Los dos temas más importantes, tres, yo tendría unos míos, otros del resto del gabinete, es primero la inflación, que es una preocupación enorme de parte nuestra, porque sabemos que esto licúa el poder adquisitivo del salario y el gobierno se ha fijado como política a mantener el poder adquisitivo del salario. Es decir, era un plan de estabilización, pero no como fue históricamente la Argentina, que lo primero que se atacaba era el salario, acá es por el contrario. Por eso se convocó al Consejo del Salario, se convocó ahora empresarios y trabajadores para discutir paritarias o un fondo fijo, lo que se establezca, pero teniendo en cuenta preservar el poder adquisitivo del salario. Después mantener el nivel de actividad, eso es clave, y esta sí es mi responsabilidad. Por eso que estamos administrando en forma muy finita los pocos dólares que tenemos hasta que lleguen todas estas medidas que nos den más libertad para poder importar los insumos que la industria necesita. Estas son las prioridades. Y después la prioridad más grande es que el crecimiento sea con todos adentro. Bueno, ya llevamos 26, la industria ya lleva 26 meses consecutivos de generación de empleo. En lo que va del año, la industria ha generado 7.600 puestos de trabajo. Y bueno, necesitamos esto. Que ese empleo mejore en calidad. Que además, porque hoy tenemos mucha gente que teniendo empleo, con el nivel de inflación que tenemos, la plata no alcance, ¿no? A pesar de tener empleo y estar trabajando. Así que estas son las urgencias que tenemos hacia adelante. Generar crecimiento económico y que esto impacte en mejorar el empleo y generar más empleo. En los primeros, en las primeras semanas sobre todo de la gestión de Sergio Massa, algunos sectores por ahí decían están dando muchos anuncios pero que son para los grandes grupos, ¿no? Para los ojeros, para, digamos, como todas señales para ese sector. ¿Vos pensás que ahora se van a consolidar las señales hacia los sectores por ahí que vienen estando más desprotegidos, digamos, o que están un poquito atrás? ¿Pensás que viene como esa etapa? Pero es así, es decir, no tendría sentido todo este esfuerzo que se está haciendo si esto no termina mejorando el empleo, atacando la pobreza, generando empleos formales, mejorando. Por eso te digo que se anunciaron, por ejemplo, el tema a los ojeros. ¿Por qué? Pues no había otro sector que pudiera aportar 5.000 millones de golpes, digamos, ¿no? Pero dentro de esa medida, parte importante de la mejora de la recaudación por las retenciones sobre un dólar de 200, está claro que va destinado a las economías regionales, regionales, que es donde está el empleo del interior del país. Y también, una vez que se determinen los fondos, el ANSES va a determinar el mejor instrumento para que, con los fondos que de aquí se generan, esto vaya directamente a la gente. por eso te dije, la diferencia de este plan de estabilización a los que se hicieron anteriormente, es que acá es preservando y mejorando el poder adquisitivo del salario. El fin último de cualquier economía es eso, mejorar la vida de los argentinos. Vasco de Mendiguren, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos con Radio Rebelde. A ustedes, un fuerte abrazo. ¡Gracias!